La Registraduría reportó que la eventual votación de revocatoria del alcalde de Medellín no podrá darse el 13 de marzo, como esperan algunas personas. La Registraduría dio a conocer que aún es lejana la posible fecha de elecciones para la revocatoria del alcalde de Medellín. Reveló que el Consejo Nacional Electoral puede demorar hasta seis meses en dar un pasisalvo al comité que pretende la salida de Daniel Quintero luego de abrir investigación sobre la financiación del proceso revocatorio. Esta certificación se encuentra suspendida por una investigación y obviamente el Consejo Electoral tiene los términos para investigar y una vez estén las dos, la certificación de firmas y la de cuentas podrá convocarse la votación. En este momento estamos esperando el resultado del Consejo Electoral. El alcalde Quintero confía en que el proceso no va a progresar y sostiene que tiene nuevas pruebas que demuestran irregularidades. Fueron corruptos a la hora de financiar la revocatoria. Ya hay audios que muestran que hubo triangulación de recursos, que se sobrepasaron los topes y adicionalmente hay más información en camino sobre graves irregularidades en la financiación. La revocatoria realmente está muerta, ya no es una preocupación para nosotros. La revocatoria va, se está construyendo, poco a poco Antioquia va construyendo su futuro y su derecho a la revocatoria. Aunque la alcaldía de Medellín anunció que no gastará más dinero y tiempo en revisión de firmas, la Registraduría Nacional enfatizó en que analizan nuevamente la inscripción de estas para recertificar el proceso de revocatoria.